Recuerdo que volteaba como a ver al techo por el ruido que había y lo único que hice fue cubrirme y al instante siguiente yo ya estaba cubierta de escombros. La solidaridad del pueblo de México en todos los sectores ha sido admirable. Somos un gran país, somos un país solidario y somos un país que sigue de pie. Yo soy mucho más útil detrás de una computadora, sabiendo usar las redes sociales, que yendo a cargar escombros. Nunca había estado más claro que hay mucha más gente buena que mala. Pues ya al llegar al albergue la verdad la gente se portó excelente, hubo muchas personas que nos ofrecían de todo para que estuviéramos cómodas. Que la cultura en este aspecto, en su sentido más amplio, juega un papel fundamental de crear conciencia en la gente de que puede verse afectado un patrimonio que es único. Yo creo que hay que hacer también una reconstrucción emocional y esa consiste en que la cultura, en el más amplio sentido de la palabra, se adueñe un poco de las calles. Los que vienen aquí, los que vinieron a recibir la ayuda, salen con una cara de felicidad, pero lo curioso es que los brigadistas salimos con una cara más grande de felicidad. Y la cultura es ese espacio, es esa simiente que te permite encontrar fuerzas para levantarte de la más dramática de las tragedias. Gracias.